Mediante la destilación calentamos un líquido de forma que sus componentes más volátiles pasan a la fase de vapor y luego ese vapor se condensará a la fase líquida. El objetivo de la destilación es separar sustancias de acuerdo con sus diferentes volatilidades. Voy a hacer un experimento en el que voy a destilar vino para obtener alcohol etílico o etanol. Aquí tenemos el matraz donde vamos a calentar el líquido, en este caso el vino. Ahora voy a colocar dentro del matraz lo que se conocen como piedras de ebullición. Hay gente que también les llama platoporoso. En este caso son trozos de ladrillo. sirven para estabilizar la ebullición, de forma que la temperatura del líquido se mantendrá más estable en los diferentes puntos. Tengo aquí un termómetro que atraviesa este tapón de goma. El bulbo del termómetro debe quedar un poquito por debajo de la derivación por donde pasan los vapores hacia el condensador. Ahora a esta salida del matraz, a este tubo de vidrio, le vamos a poner este tapón de goma. Hay que tener cuidado puesto que el rozamiento puede hacer que al pasar se rompa el tubo. Ponemos un poquito de glicerina. También valdría agua jabonosa. Y aquí tenemos esta pieza fundamental de todo sistema de destilación que se llama condensador. Lleva aquí dentro un serpentín por el que van a bajar los vapores y alrededor lleva el circuito de refrigeración. Entrará el agua por aquí y saldrá por aquí, de forma que el vapor se irá condensando conforme se enfríe para gotear de aquí en estado líquido. Vamos a colocar aquí el serpentín. Introducimos el tapón por la entrada del condensador. Y aquí al final he puesto este vaso para recoger el producto ya destilado. Voy a conectar ahora aquí la entrada de agua. La entrada de agua siempre será debajo y la salida por arriba. Y aquí voy a conectar la salida. Vamos a calentar el matraz. Observad que como aquí en el estudio no tengo grifo, el agua viene de este botellón. He hecho un sifón. Lo tengo sujeto con una pinza para que no salga ahora. Cuando quite la pinza el agua pasará por el tubo y saldrá por este tubo a otra botella que tengo debajo. Voy a abrir un poco el agua para que esté refrigerado el serpentín. El alcohol etílico o etanol hierve a 78 grados celsius y en cambio el agua a 100. Ahora estamos ya a 78. Ya empieza a hervir el alcohol. Ahora tengo que regular la temperatura para que no suba mucho más de 80 grados celsius. Bajo un poquito el gas. Observad lo que ocurre dentro del serpentín del condensador. Esas burbujas que vemos moverse están formadas por un lado por etanol ya condensado y por otro por etanol en estado gaseoso. La presión las va haciendo avanzar hacia el final del serpentín. Ya empieza a gotear destilado y eso que estamos obteniendo es alcohol etílico o etanol procedente del vino. Tenemos que tener cuidado que el vino no alcance los 100 grados celsius para que así se evapore en mayor medida el etanol y no el agua. Bueno, como a través del vídeo no es posible olerlo para comprobar que es alcohol, voy a poner un poquito y lo voy a quemar para que veáis que es alcohol etílico o etanol y no agua. Está ardiendo, pero la llama no se ve. Voy a apagar luces. Nos vemos los lunes en CienciaBit. 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 Gracias.